Hola, hola, don Robert, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué me cuenta? Hoy es su cumpleaños. Sí, ahora. Así es que mire su padrino. Usted tiene un padrino, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien lo está padrinando, el señor Cortés? Así es que él, por ser su cumpleaños, le ha mandado un detallito, le ha mandado un regalito. Y ahorita estamos viendo a ver si le podemos comprar ropita. ¿Qué le parece? Bien. ¿Tiene algunas palabras que decirle su padrino? Ah, que muchas gracias, muchas bendiciones, que Dios le bendiga mucho. Y saluditos para él. ¿Y que está contento? Sí. Ahorita vamos a ver si le encuentra un pantaloncito, unas camisitas para que... Ponerlo bien guapo. Sí. Vaya, vamos a ver si le ha encontrado algo. ¿Eso son de alguna talla que le pueden quedar a él? ¿Usted es así, Roberto? Ah. ¿Usted es así? Muy grande. Muy grande. ¿O crees que pueda quedar? No lo puede medir. Ahí puede ver el que más le guste, puede medirse los dos. ¿Qué precio tienen esos? A 15. A 15. Que se mida los dos para ver si los dos le gustan o le quedan. Buenale, Roberto. ¿Cuál te gusta, Roberto? Este me está gustando. ¿Te está gustando? El dinero que tenemos disponible es de 42 dólares. Entonces, pueden ser tus pantalones o un pantalón y camisas. Tienen camisas, ¿verdad? Sí. Vale. Ajá. ¿Te lo vas a medir, Roberto? ¿Te lo vas a medir, Roberto? ¿Eso es el mejor? ¿Pero si quieres el mejor? ¿Cuál? Ay, no. ¿Te vas a medir? Sí. 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 ¿Tiene capacidad de edad? Sí. ¿Y cuando vienen niños así, ¿Cómo los niños son exigentes o cómo son los niños? ¿O les cuesta decidirse? Un poco, les cuesta decidirse. ¿Es más fácil que se decida un niño o que se decida una mujer? Una mujer. Una mujer. ¿Les cuesta menos? Sí, les cuesta menos. Ah, vaya. Cuando vienen las señoras o las señoritas, ¿no les cuesta decidirse? Sí, les cuesta más a las señoras. Ah, de verdad. A las que ya tienen más añitos. Sí. Pero, ustedes son hábiles ahí para convencerlas, ¿verdad? Una mujer. Así les queda bien. ¿Cómo hacen ustedes ahí para que finalmente se decidan? Les decimos que les queda bien que se los tallen. Ajá. Y si ellos consideran que se sienten incómodos, pues les buscamos otros estilos. O sea, la idea es que el cliente no se vaya sin nada. Sí. Que tome la decisión, ¿verdad? Claro. Y ustedes le van ofreciendo diferentes posibilidades ahí. Sí. Diferentes precios, diferentes estilos. Eso. Pero a veces son difíciles los clientes, ¿verdad? Nada les gusta. Nos cuesta. O quieren cabal del color que no hay. Sí, también. O del estilo que no hay. Y en el caso de los caballeros, ¿les cuesta menos? Les cuesta menos que... ¿A las señoras? Sí. No, les cuesta más a las señoras. Ajá, les cuesta... Ok. Les cuesta más a las señoras. ¿Qué pasó, Roberto? Es que me quedó. ¿Te quedó? ¿Te quedó bien? Sí. Mira, pero sí, correcto. Hubiera salido, hubiera salido con el pantaloncito para vértelo, pues. Pues sí, lo queremos ver, ¿verdad? Exactamente, ¿cómo le queda? Pues. Porque a veces queda cabal de una parte y de otra. Hay que estar ahí pendientes. Lo bueno que está surtido ahora, ¿verdad? Sí. Hay variedad de productos. ¿Y por qué será que abunda más la ropa para señoras, para damas? Hay más variedad para damas, ¿verdad? Hay más variedad. Roberto, como es caballero, dice rápido, este me gusta. Pero para ustedes es mejor, ¿verdad? Pues sí, que no se lleve tanto tiempo ahí que se decide que no se decide. Mejor que diga de una vez. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. Así que por ahí va a aparecer de repente Roberto. Con su pantaloncito. A ver si se decide o nos decidimos. Ajá. Aquí está. Buénale. Ey. Parece que sí, fíjate Roberto. Porque lo que le queda así, apuñada abajo, lo que va creciendo le va a ir. Y de abajo, ¿no lo sentís muy largo? No. 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 Así me pongo los pantalones que tengo. Entonces lo sentís, lo sentís bien. Y como va creciendo, de así, tiene que lo va a dejar todo. Sí. Ahí está la habilidad de la vendedora. Vaya, ¿y la camisa que combine? Con el pantalón. Ajá. Con la camisita que combine. Hola. Hola. Hola, Luisito. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Hola. Y aquí está Douglas. ¿Cómo te va Douglas? Bien. ¿Estás enfermito Douglas? No, ya me pasó. ¿Ya te sientes mejor? Sí. Ya. Pronto vas a estar totalmente recuperado. Sí. Así que andamos buscando una camisita. Veamos, veamos. Aquí vamos a continuar. ¿La camisa? ¿Cómo está la camisa? No te gusta, o sí te gusta. No, deja no te gusta. No te gusta. O pongo la... La buscaba. Sí, que es de mi melo. Sí. ¿Tiene su gusto, don Roberto? Sí, va. No me gustan. No te gustan. ¿Y te gustan formalitas, o cómo te gustan? De vestir. De vestir. De vestir te gustan. Ah, de vestir, le gustan. Y estas que están atrás, no son como... No traen el cuello, las que están atrás. De las que vio. Estas son grandes. Ah, de verdad. Ahorita un pantalón, ¿verdad? Sí. Vale, 15. ¿Y el precio de las camisas de esas, cuánto anda? Ahorita. Porque si vas a llevar solo un pantalón, te lo causaría para más de una camisa, o no sé, o... ¿Solo un pantalón te quedó? Sí. ¿Solo un pantalón te quedó? Sí. ¿El otro no? No. ¿Está bien con solo uno? Sí. Y las que estaban atrás aquí, dice que son grandes. Atrás que vi unas de cuellito. ¡Mamá! Mira, una vez, tengo llave. Permítame. ¿Crees que te queda? ¿Te la vas a medir ahorita? Vá, medítela, a ver qué tal te queda. Y busquenle otro color y tal vez una talla menos, porque esa la veo grandecita para él. ¿Chorcitos tiene? ¿Chorcitos o...? ¿Para él o...? Como tipo... Que se mide una segunda, a ver cómo le queda. ¿Cuánto cuesta esa camisita que está midiendo ahorita? 10 dólares, pal. Y es lo menos. ¿Por qué? Ah, de verdad. Y no hace descuento. Hasta en 8. En 8. Va, en 8 está bien. Y... No sé si... Podría alcanzarle para algo más, porque si la... El pantalón, 15, nada menos. Tiene 14. 14 y 8. 22. Y disponemos de 42 dólares. No sé qué. ¿Por zapatos? Ajá, yo le voy a preguntar si tiene zapatos. Y de esa no tiene cuál para él. No es talla para él. ¿De él? Ajá. Para que me mostrara algunos, tal vez. Oye, le voy a preguntar por zapatos. Para mí, esa te queda perfecta. Es tu talla, siento yo. Te queda mejor que la otra. ¿Verdad que sí? Sí, lo siento bien. Sí, es así, se te ve bien. Y otra color, otro color no tiene de esas, de esas mismas, en esa misma talla. Pues sí, pero no tiene otro color para llevarle más de una. No. No. Vale, ahora Roberto, ¿zapatos necesitas o no sé? No, no. Chores. Chores mejor. Vale. ¿Eso? Sí. Pero voy a ir. Te voy a medir ese. Sí. ¿A qué precios están los chores, señorita? A cinco. A cinco. Alcanza para varios. Si van 22 ahorita, alcanza como unos para cuatro, unos tres chores y tal vez ropa interior. Sí. Ajá, don Robert, ¿qué me cuentas? Estas dos camisas me quedan. Estas dos te quedan, ¿y te gustan? Sí. ¿Y también estas? Ajá. Vale, son tres camisas. Ajá. Vale, ahora hay que ver el precio. ¿A qué precio me va a poner estas, corazón? Las camisas. ¿A qué precio me va a poner, Adrián? A siete. A siete. ¿Y la negrita es más barata? No, esta es de la camisa, de nueve. Más cara todavía, no creo. Sí. Si no, búsqueme de la otra, que están más bonitas las otras y están más baratas. Las que están bonitas. ¿No tiene otro color de esas mismas? No, ni de ahí, pero es rojo. ¿Perdón? Rojo. ¿No tiene otro color? No. No, solamente dos colores. ¿Solo dos colores? Y ese nada menos. No, ese sí, no. Es que es por la marca, es por la tela, me diferente. ¿Cuánto es lo menos de esas, entonces? Nueve. ¿Nueve es lo menos? En esas, a siete salen catorce y quince en el pantalón, veintinueve. No, veintinueve con esas dos, más esas treinta y ocho. Y dispongo de cuarenta y dos dólares, me faltan cuatro dólares gastar, tal vez en boxer o ropa interior o algo así. Son a uno veinticinco y tengo cuatro dólares. Cuenta para cuatro. ¿Perdón? Para cuatro. Para cuarenta y dos. Ahorita van treinta y nueve o treinta y ocho, me dijo. Treinta y ocho. Treinta y ocho, ajá, para cuarenta y dos. ¿Tres? ¿Tres a cuarenta? ¿Por cuánto? Por cuatro. Son a uno. Ya me está haciendo jarana. Ajá, sale en tres setenta y cinco, en tres. Vale. ¿Está bien? Sí, está bien. Este también. Sí. Don Robert, le va a sobrar una cuara para un, ¿una qué? Charamusca. No, un charamusca. Una charamusca. Ah, va, está bien, una charamusca, entonces. Entonces, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto doy los box? Cuarenta y tres, si te sale. No, no sale cuarenta y uno setenta y cinco. Treinta y ocho, más tres setenta y cinco. Treinta y ocho, eran. Ajá, más tres setenta y cinco. Cuarenta y uno setenta y cinco. Vale, de acuerdo. Vale, don Robert, esa es su compra. Gracias al señor Cortés, su querido padrino. Mi padrino. Va, de acuerdo. Y para todos. Ajá, para todos. ¡Gracias!